Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy es domingo, 2 de septiembre de 2020. Hoy estamos 2 de septiembre del 2020. Hoy aprenderás a describir las mascotas en el simple present. En tiempo presente, simple. Simple present, have. Para poder describir a los pets, a las mascotas, vamos a necesitar el verbo have. Y la estructura para ello hacer oraciones en el simple present es... Subject pronoun, very in simple present, plus complement. ¿Ok? Recordémonos que cuando usamos el verbo have, si es tercera persona, cambia a has. Dice, if the bird is half, change the inferior person for has. ¿Ok? En este caso, como vamos a hablar de mascotas, son animales. ¿Verdad? Entonces, son animales que nosotros creamos en casa. A esos llamamos pets. ¿Ok? Entonces, como son animales, el personal prono es it. Que voy a utilizar para ellos. Porque voy a hacer en forma singular. Entonces, voy a utilizar it. ¿Ok? Entonces, como voy a utilizar it, ya es tercera persona. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo quiero describir. ¿No? Yo digo, el pato tiene dos patas largas. El pato tiene dos alas. El pato tiene un pico. El pato tiene ojos pequeños. ¿Ok? Puedo describirla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a describir? Dice, the duck has two wings. ¿Ven? The duck has two wings. Ahí se cambia el ha por has. Porque duck, si yo lo reemplazo por un pronombre personal, lo reemplazo por it. Ok. Entonces, ¿ya? Ahora, por ejemplo, quiero decir, el pato tiene un pico. Un pico amarillo. Digo, the duck has orange beak. ¿Ok? Entonces, para eso, yo necesito saber el vocabulario que utilizo para describir a los animales. ¿Ok? A ver. Animal sample. Otro ejemplo. ¿Sí? Siempre es subject pronoun, very simple present, y luego el complement. ¿Ok? Ahora estamos hablando del verbo have. ¿Ok? Que cambia su escritura cuando es tercera persona. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero decir, el pescado tiene ojos pequeños. ¿Cómo digo? ¿Ya? Digo, the fish has small eyes. ¿Ve? Entonces, digo, el pescado tiene ojos pequeños. Small, pequeños. Small, pequeños. Y eyes, ojos. ¿Ok? Ok. Les continuo. Ahora, aquí estoy escribiendo algunos nombres de algunos pets. ¿Ok? Vamos a recordarlos. ¿Ok? Repitan conmigo. Dog. Cat. Fish. Rabbit. Dog. Cat. Fish. Rabbit. Es con chinos. Port. Duck. Dog. 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 Parrot. Dog. 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 ¿Ok? Cada uno de esos animales tienen diferente apariencia. ¿Sí? Por ejemplo, el otro tiene pico, el otro tiene cola, el otro tiene cuernos. ¿No? Entonces, para eso también les he puesto algunas palabras que vamos a utilizar para poder describir. ¿Ok? Describe words. Wigs. Alas. Big. Pico. Legs. Piernas. Shell. Caparazón. Feet. Pies. Ok. Aquí tenemos más palabras que nos van a ayudar a describir algunas pets. Tiff. Neck. Tail. Ears. Horse. Tiff. Dientes. Neck. Cuello. Tail. Cola. Ears. Orejas. Orejas. Cuernos. ¿Ven? Entonces, estas diez palabras me van a ayudar a describir algunos animales. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de mascotas. ¿Sí? Ok. Ahora aquí vamos a ver cómo voy a preguntar por la apariencia física de algún animal. Ok. Para eso está este diálogo. Ok. Escuchen. Y luego vamos a sacar cuál es la pregunta primordial en el diálogo. Ok. Ok. I can find my pet dog. What does it look like? It's brown and very small. It has small black eyes and small legs. What is its name? What is its name? It's name is Rex. Does it have long ears? No, it doesn't. Ok. 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 Entonces, what does it look like? Es cómo es. O cómo es su físico. ¿Ok? Entonces, ahí Juan le describe cómo es su mascota. ¿Ok? Ahora, what is its name? It's es el adjetivo posesivo de it. Que quiere decir cuál es su nombre, ¿ya? Su de ello. ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo dos clases de preguntas. La pregunta simple, la que estudiamos la semana anterior. Y luego la pregunta con el WH question what. ¿Ok? Cuando hacemos la pregunta con el WH question what, ¿ya? Tenemos que dar una información completa. ¿Ok? Entonces, look like quiere decir su apariencia. ¿Cuál es su apariencia? ¿A qué se parece? ¿Ok? Entonces, eso es lo que en este diálogo dice. ¿No? Dice, no puedo encontrar mi mascota, mi perro. ¿Ya? Entonces, el oficial le pregunta, ¿y a qué se parece? Y ahí es donde Juan describe. No, it is brown and very small. Es marrón y muy pequeño, ¿sí? It has black eyes, dice. Él tiene ojos negros pequeños. And short legs. And piernas cortas. What is its name? Its name is Rex. Does it have long ears? ¿Ya? Entonces, le dice, ¿cuál es su nombre? It's Rex. Luego le pregunta, does it have long ears? ¿Tiene orejas largas? No, it doesn't. ¿Ven? Entonces, aquí está describiendo a quién. A su pet, que es un dog. ¿Ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, lo van a cambiar en el diálogo que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo voy a decirte tal animal, lo voy a poner en la pizarra y quiero que lo haguen el diálogo. ¿Sí? Eso va a ser el oral de hoy día. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la actividad. ¿Ya? En la actividad dice, answer the question. What does it look like? ¿Ok? Vas a mirar a este cat y me lo vas a describir en ese cuadro. De igual manera con el rabbit, ¿no? What does it look like? ¿Ya? ¿A qué se parece? ¿Ok? ¿O cuál es su físico? ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a trabajar. Aquí tenemos dos, tres, cuatro, ya, cinco, seis, siete. A siete de los, de las mascotas, quiero que me lo describan. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, quiero que utilicen las palabras que se aprendió anteriormente para poder describir. Luego, la otra actividad es, draw your pet and describe it with half. Quiero que me dibujen o peguen una foto de su mascota que tienen en casa. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, ¿qué van a utilizar? Has. ¿Ok? Ok, estudiantes. Solve for today. I send a practice about this. Copying your notebook and resolve them. If you have some questions, send them to my WhatsApp. ¿Ok? Aunque hoy día no les voy a mandar la práctica y a la práctica está en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, lo pueden copiar en su cuadernito y realizar la práctica. ¿Ok? See you next class, estudiantes. Goodbye.